Vibren fuerte los violines, resonguen los bandoneones, que la orquesta sea bien rechia, que ahí va como un homenaje a un tango a Natalio Peña. Sobre el tapete verde hay fiesta futbolera, es brava la trenzada porque es fuerte el rival, se estremece el cemento a la bombonera, cuando cruza el espacio la pita de iniciar, comienzan los rivales y trajinen de hablado, y va cobrando altura la figura de un querán, especie que atacando, pasando, defendiendo, para el once glorioso vislumbra un triunfo más, Natalio Peña, leóncito de oro, señor del fútbol, trascoccionar, rújela hinchada que en el cemento, dándote a tiempo para luchar, sos un pedazo grande del boca, que llevas dentro del corazón. Natalio Peña, leóncito de oro, gloria grandota del viejo dos. Son varias las estrellas que saben de tu esfuerzo, y en el escudo brillan del boca sin igual, recorriste el mundo brindándole tu sangre, a la celeste y blanca, a la del once nacional. Este es el homenaje que te grita la hinchada, es el número doce que no te ve a aflojar, que al pedirle al cielo que lo dure el leóncito, te grita siempre arriba, arriba hasta el final.